Sí, también tuvimos una gestión a través del Samaritano, nosotros habíamos pedido algunos equipamientos hace un año y bueno, hace unos días Javier Bejarano se comunicó con nosotros por una posibilidad de una donación así que hicimos un pedido de equipamiento fundamentalmente porque debíamos pedir equipamiento de uso diario en realidad recibimos una donación de 2.600.000 y algo exactamente no tengo el total de un pedido que nosotros habíamos hecho previamente que fue una estufa de esterilización que necesitamos, importante, que tenemos una bastante viejita una estufa de esterilización, un electrocardiógrafo nuevo, aspiradores, tensiómetros, oxímetros, una caja de curación y bueno, así que se habían pedido otras cosas pero bueno, ante los cambios de costos tuvimos que suprimir algunas cosas pero bueno, se hizo una compra importante, más de 2.500.000 de pesos para nosotros es mucho dinero así que se pudo comprar, en total se compraron 17 oxímetros de adulto, se compraron 5 oxímetros pediátricos neonatales y bueno, después sí, se compró un aspirador, un electrocardiógrafo, una estufa de esterilización que sale casi un millón de pesos que es lo que nosotros usamos para la esterilización de las gasas, de las cajas de cirugía, las compresas bueno, todo lo que se usa habitualmente que tiene que ser estéril en el hospital y después se comprar, bueno, se encargó también un carro de curación que es para tener de curación de los pacientes, tanto para la guardia como para el consultorio y para internación, casi todo lo que se pidió a la fundación y que tuvimos la respuesta positiva son insumos para guardia, también un aspirador nuevo y bueno, así que la verdad que estamos muy contentos siempre muy agradecidos a la fundación que nos tiene en cuenta como para sus donaciones y que obviamente que para el hospital son sumamente importantes tratamos en este último tiempo de pedir más que por ahí la parte de edilicia y eso pedimos equipamiento y es lo que nos ha brindado la fundación en estos últimos años para el enfermero que está de guardia, espectacular para todo, para el enfermero, para el médico, para el paciente que viene todas esas pequeñas cosas que uno consigue, que bueno, que no son pequeñas en realidad pero son equipamiento chico me refiero muy gente exacto siempre es en pos de lograr una mejor atención una mejor atención, un mejor diagnóstico y bueno, una mejor, obviamente una mejor contención del paciente la idea es que cuando el paciente venga al hospital pueda irse con una respuesta y que desde el hospital podamos brindarle esa respuesta ¿Algún para comentar? Bueno, no, acá seguimos trabajando y bueno, esperando a ver qué es lo que va a pasar con el gobierno, con la política y bueno, después veremos a ver si se continúa acá o no la idea es que continúa su intención si, si, la verdad que si se lo permite si, bueno, tengamos en cuenta que este cargo es un cargo político y que obviamente no depende de mí la continuidad o no no son cargos por concurso así que son cargos que están determinados por el gobierno de la provincia o por salud pública si, mi intención es continuar hay muchas cosas que todavía nos quedan pendientes en el hospital pero bueno, estamos, no depende de mí ¿Pero está cómoda? Sí, sí, muy cómoda yo siempre soy muy agradecida tanto al hospital, al personal del hospital, a la comunidad nosotros hemos logrado un trabajo en conjunto con la municipalidad con la cooperadora y la verdad que con un equipo de trabajo muy lindo acá en el hospital que siempre yo me sentí muy cómoda desde el día uno que vine y obviamente que después de tres años y medio estoy mucho más afianzada tengo otro vínculo con el personal y bueno, inclusive con ustedes, con la prensa uno siempre, siempre agradecido y bueno, lo demostramos los otros días cuando se nos voló el techo pudimos en media hora resolver todo eso y eso se puede gracias al trabajo en conjunto porque nosotros por ahí desde salud para poder hacer compras importantes tenemos que pedir presupuesto tenemos que pedir refuerzos de partida no tenemos una caja chica y así que yo a los 15, 20 minutos ya estaba el intendente acá en el hospital enseguida se ofreció bueno, también yo se lo pedí para la compra de las chapas y nosotros antes del mediodía ya teníamos todo el techo resuelto del hospital yo creo que esa es la mejor forma de trabajar y yo soy muy orgullosa de lo que nosotros hemos logrado en el hospital yo cuando llegué hace tres años y medio me encontré con un hospital y en plena pandemia y la verdad que siempre fue mi proyecto y mi objetivo poder trabajar en conjunto y en equipo con la municipalidad y con la cooperadora y con la comunidad y con el personal y yo creo que lo hemos logrado y el avance del hospital es notable y bueno y si me toca irme me voy a ir con con el mayor de los orgullos porque la verdad que me siento muy orgullosa y muy contenta con lo que he logrado bueno, procuremos que siga bueno, ojalá ya veremos de mi parte está a la disposición hagamos el intento mantengamos viva la esperanza de que siga sí, sí, por supuesto para seguir trabajando por el hospital ojalá que así sea es el objetivo sí, sí el objetivo es poder mejorar el hospital trabajar por el hospital y así que eso se repercute en la mejor salud para la comunidad gracias Claudia nos vemos